En los últimos años, poco a poco más basquetbolistas mexicanos se han sumado a distintas ligas en Europa, y en este 2021 se confirmó la llegada de dos jugadores más. Se trata de los elementos de Astros de Jalisco, Israel Gutiérrez y Moisés Andriazi, quienes tendrán participación en la segunda división de España con el Briogán y el Cobirán Granada, respectivamente. Ante esto, el ex-coach de la selección mexicana y ahora entrenador de Astros, Sergio Valdeon Millos, desde España habló para Canal 44 de la llegada de Gutiérrez y Andriazi a la liga de su país. Me da mucha alegría que tanto uno como otro hayan podido estar, uno, Moisés, como bien sabéis, está en Granada, en mi ciudad, donde puedo seguirlo y puedo continuarlo, y en el caso de Israel ha ido a uno de los mejores equipos de la liga de la segunda división, que ellos quieren conseguir buscar el ascenso a la primera liga, a la liga FB, con lo cual él va para un reto importante. Valdeon Millos aseguró que hacen falta más jugadores tricolores en la liga española. Es importante que dos jugadores mexicanos, y que eso sea un ejemplo para otros muchos jugadores mexicanos, ¿no? Para mí es poco. Yo soy más ambicioso y creo que muchos más jugadores pueden venir a la liga. Y evidentemente también aquí estamos construyendo en España para abrirle camino a todo ese tipo de jugadores. El problema de todo esto, como bien sabéis, es que todos los jugadores que vienen a España o a Europa vienen en condición de extranjero. Y eso es una limitación porque solo pueden venir, solo hay dos fichas de condición de extranjero para venir. Entonces ya es un éxito que puedan venir. Ahora el tema es que ellos tienen mucha responsabilidad para hacerlo bien y para que eso sea un espejo para otros jugadores y que también sirva en España para que vean que esos jugadores lo hacen bien y pueda ayudar a que recomendamos a otros jugadores para venir para acá. El mejor exponente mexicano en España y en Europa es Gustavo Ayón, quien con el Real Madrid consiguió el título de la Euroliga en el 2015 y en el 2018. Además fue elegido como jugador más valioso de la temporada 2016 del torneo europeo. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.